Buenos días, diputadas, diputados, compañeras parlamentarias, público en general presente en la sala y personas que nos ven en redes sociales. Mi nombre es Gladys Yasuri Juárez Velasco, perteneciente a este municipio. Y agradezco la oportunidad que se nos brinda a todas las mujeres de poder aportar ideas que fortalezcan y que ayuden al avance de los derechos de las niñas y mujeres quintanarroenses. La discriminación es la raíz de la violencia contra la mujer. El derecho de las niñas y mujeres es un principio fundamental del derecho internacional. México, como nación, ha adoptado y ratificado distintos instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belén Dopara. Mediante estas, el Estado mexicano se ha comprometido a seguir una política encaminada a la eliminación de la discriminación, de adoptar medidas legislativas con acciones debidas que prohíban estos actos y establecer protección jurídica de los derechos de la mujer, mediante tribunales competentes y otras instituciones públicas que garanticen su protección efectiva. Ha sido largo el camino para lograr que la violencia de la mujer sea visibilizada. No obstante, aún no es suficiente. Es por ello que es importante también visibilizar la realidad que sufren muchas mujeres al ser víctimas de violencias graves y complejas, como lo es el acoso laboral. Es de suma importancia, por lo que traigo ante este Parlamento mi propuesta, que es incorporar y definir en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo, el acoso laboral como una forma de violencia, en sus artículos 5 y en su capítulo 2, artículo 13. Este tiene como fin ocasionar un daño psicológico en la víctima y así lograr su exclusión del lugar del trabajo, y es llevado a cabo siempre por alguien que es superior a él. Este hiere, humilla, ofende, amedrenta a la víctima en el lugar del trabajo y causa un daño psicológico en ella. Este abuso de poder daña la dignidad y la autoestima, la salud, la integridad, libertad, impide a la víctima su desarrollo y atenta contra su igualdad. Además, se tiende a destruir la reputación personal y profesional de esta. Mediante esta adición a la ley, se busca que sea constar y que erradicar esta forma de violencia es igual de importante así como todas las demás formas de violencia que ya están establecidas en la ley y que, por lo tanto, las acciones contra esta forma de violencia deben ser igual de aplicables así como son las demás. Es deber y responsabilidad del Estado garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Hacer visible la importancia de prevenir, proteger, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral. Como mujeres y compañeras, tenemos la gran oportunidad de crear espacios más seguros y libres de discriminación hacia las de nuestro mismo género. Espacios que les permitan desarrollarse plenamente en el ejercicio de sus capacidades, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. No normalicemos las conductas. Lo que se normaliza se invisibiliza. No normalicemos conductas que atentan y violan nuestros derechos. Alcemos la voz por todas aquellas mujeres que soportan y luchan todos los días con estos actos. No solo veamos, también actuemos. No las dejemos solas. Y recordemos siempre que aunque una realidad no nos afecte, no significa que no exista. Gracias. Gracias.